Amigos, ¿ustedes están viendo eso? Miren qué es lo que pasa con eso. El problema no es que tú compres goma usada, porque yo estoy harto de comprar goma usada. Yo cuando no he podido comprar goma nueva, compro goma usada. El problema es que te vendan esa usada como que está nueva. Entonces tú agarras y dices, ah, voy a comprar una goma de esa. Y con eso el tipo mismo te dice, eso te aguanta. Óyeme, si tú no ruedas mucho, dos años, ruedas mucho, en un año tú la cambias. Y ese neumático hacía rato que yo estaba vencido. Vencido, y déjame decirte ahora cuál es la parte difícil de esto. Lo neumático, las gomas, se hacen por bandas. Tipos de goma, o sea, textura y espesor de goma, con textura de goma. Son bandas, es una unión de muchas bandas. Entre más internas son, menos resistentes a impactos a temperaturas son. Las bandas más externas son las que tienen que bregar con todo eso. Las internas, lo que tienen que bregar es con que el aire no se salga. Cuando tú ya, las gomas, cuando una goma está buena, tiene que tener más de 1.8 milímetros de profundidad de la huella. Pero como te la están fabricando la huella, no tiene 1.2, tiene 2.6. ¿Tú entiendes? O sea, tiene 3 milímetros de profundidad de la huella porque te la están fabricando. El problema es que donde ya te la están pelando, ya la goma ya estaba lisa. Y entonces comienzan a pelártela la goma. Y con eso, tú entras en un riesgo, es una situación muy peligrosa. Y te voy a explicar por qué. Porque esta goma te da la confianza porque te saque el agua de abajo de ella. O sea, y evita que te suceda un aquaplaning. Se ve bien y tú le coges confianza. Pero esa goma ya no tiene el mismo nivel de adherencia de cuando son neumáticos nuevos y tienen la banda para adherirse a las vías. A esto se le suma que ya ese nivel de goma no aguanta los cambios de temperatura como lo tiene que aguantar la banda externa. Y ante impacto se puede explotar. Imagínate que tú vayas en carretera con esa goma nuevecita y ¡pum! Se explota la goma y ahí hay una situación. Entonces tú no sabes a quién culpar. Tú no sabes si la decisión fue tuya por montar una goma usada o al tipo que te vendió la goma diciéndote que era prácticamente nueva que se la habían quitado hace dos meses a un carro. Yo no le digo a la gente que no compre goma usada. Yo lo que le digo a la gente es piensa que es una goma temporal. Yo ni siquiera le digo goma usada. Le digo goma temporal. Es una goma que tú la estás comprando para tú resolver y del punto al punto B y resolver tu problema. Necesita para que el carro ruede y tú puedes resolver eso. ¿Entiendes? Eso es lo que tú tienes que tener en mente. Ah, que vamos para tal pueblo. No, mi amigo. Usted no tiene goma para eso. Usted no tiene neumático para eso. Entonces estoy con mucho amor. Si ya te engañaron con eso y compraste una goma usada y no puede hacer que ahora hay tantos planes para comprar goma nueva cómprasela a quien tú entiendas. A mí que me importa a quien tú se la compres. Pero entiende que son gomas temporales y que es tu vida. Si tú entendieras todos los problemas y todos los accidentes y toda la muerte que se han causado por neumáticos entendieras la importancia que yo le estoy dando a este video. Un abrazo. Mi nombre es Guaroa y siempre voy a estar a la orden.